Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, ex conscripto, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Wirless Ridge o Cerro Wirless en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, esta frase ya la hemos dicho a lo largo de estos tres años que está por cumplir Rebeldes por Malvinas. Ya la hemos dicho, pero creo que hay momentos que hay que recordarlas. Además, existió un personaje histórico al que toda una nación siguió al enfrentarse al colonialismo británico, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y esa persona dijo, recordad que a lo largo de la historia siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo han parecido invencibles, pero siempre han acabado cayendo, siempre. Mahatma Gandhi, vilipendiado por los ingleses, porque estos odian a quienes los vencen, y aquí, ayer, ganó una batalla, el orden colonial. Porque no es otra cosa esa ley bases, bases para la oligarquía colonial, con pocos beneficios, con pocos, perdón, beneficiarios, y millones de siervos, de argentinas y argentinos esclavizados a su poder, y a una minoría pudiente y obscena, extranjerizante, y por lo tanto traidora. Entrega de nuestros recursos naturales mineros, especialmente al poder anglosajón y los capitales internacionales, relacionados con el Estado de Israel. Destrucción de nuestros derechos laborales, previsionales y sociales. Delegación de poderes propios de legislativos, a manos del engendro de mi ley, cuya esencia oscila entre ser un gestor de intereses minoritarios extranjeros y locales, para el saqueo económico de nuestra Argentina, un totalitario que desea que la realidad siempre compleja entre en su librito mezquino, o un psicópata perverso, tan perverso como su socia Villaruel, la extranjerizante que apoya a un régimen de entrega de nuestro patrimonio nacional argentino. Es decir, le delegan facultades a una persona que representa intereses extranjeros, es un totalitario, y tiene vicios de ser un psicópata. Además, criminalizan la protesta y detención con el simple inicio de causas, lo que es una penalización ilegal. Ayer, los no representantes del pueblo, realizaron un ilegal cambio de nuestra Constitución Nacional, legislando a espaldas de nuestro pueblo. Pues bien, lo van a pagar, tarde o temprano. Así que, compatriotas, como dijo el comandante Hugo Chávez, aquí nadie se rinde. La lucha recién comienza. Nos pasó ya en el 2015 y los años subsiguientes. Para los senadores y senadoras que votaron esta ley, a quienes dieron quórum, a quienes acordaron este resultado final, le cantamos lo que merecen. Y hasta ahora la responsabilidad del daño que nos hacen, junto a millones de compatriotas, está dentro del marco legal actual. Ahora, si continúan destruyendo los derechos humanos de nuestro pueblo, y no porque lo haya dicho cierta persona cuyas motivaciones no son claras, sino porque es la consecuencia necesaria de infrigir nuestra Constitución Nacional y usar la represión lisa y llana por razones políticas, que es la función primaria de Patricia Burlitz, si continúan o profundizan la represión, les espera Nuremberg. Y mejor que empiecen a leer las circunstancias de dicho juicio y su final. Ahora, la antipatia ya tiene su marco legal, ilegal, perdón, y arbitrario, para saquear y reprimir a nuestro pueblo argentino. Vayamos entonces por sus consecuencias. Reflexionemos de nuevo. Ahora la antipatia ya tiene su marco ilegal y arbitrario para saquear y reprimir a nuestro pueblo argentino. Vayamos entonces por sus consecuencias. Hay una ley universal a la que no podemos sustraernos ninguno o ninguna. Los hechos a los que damos lugar generan una cadena de efectos y consecuencias que necesariamente volverán sobre quienes le dieron lugar. Hambrean a nuestro pueblo, no podrán disfrutar de su botín explotador. Enferman a nuestro pueblo, tendrán una terrible y larga agonía, ellos y sus familiares, porque es el mismo destino que quien impera en este gobierno está deparando a millones de argentinas y argentinos. Reprimen a nuestro pueblo, en el mejor de los casos, nuestro pueblo los va a juzgar. Si la violencia de ellos es como la de la dictadura cívico-militar, desespera una respuesta de violencia irresistible. Desespera a Nuremberg, mejor dicho. Desde aquí redoblamos nuestros esfuerzos para generar conciencia, para aglutinar voluntades y para la resistencia y la lucha. Porque nosotros somos los patriotas, los que amamos a nuestro pueblo y nuestra tierra. Y Mirey, Villarreal, Burri, los Caputos, los Stusenegger, Petovero, Esper, los Menem, Nadorni, Petri, Ashmejet, sus apoyos en los bloques del PRO, Federal, UCR, y los acordantes de nuestro campo nacional y popular son los traidores. Y los grupos económicos, financieros y mediáticos institucionales a los que representan. Vamos a escuchar algunos... Primero vamos a escuchar una música que tiene que ver con lo que pasó ayer y que nosotros lo vimos porque estábamos justo, nos tiraron con un agua de un camión hidrante y también tiraron dos perdibonadas que le pegó uno de los prescientiles a un compañero nuestro. Y nosotros íbamos en pase, a decir, patria sí, colonia no. Así que vamos a escuchar una música que se la dedicamos a Burris y sus esbirros. Redondos de ricón. 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 Nuestro amor juega al esclavo Esta tierra que es una herida Que se abre todos los días A pura muerte, a todo gramo Nuestro amor juega al esclavo Nuestro amor juega al esclavo Formidables guerreros en G Los titanes del orden B ¿Qué botines esperan ganar Si nunca un perro mira el cielo? Si hace falta hundir la nariz En el pecho lo vamos a hacer Por los tipos que huelen a tigre Tan soberbio y despiadado Tu violencia es mentir ¿Qué botines esperan ganar En el pecho lo vamos a hacer Si nunca un perro mira elmo ¡Gracias! Lista de traidores al pueblo Pro Senadora Carmen Rivero Senador Martín Goerling Senador Alfredo de Ángeles Bueno, de este no podemos esperar mucho Senador Luis Juez ¿Cuál de ellos? Senadora Victoria Guala Senadora Guadalupe Tagliaferri Por la UCR Lista de senadores traidores al pueblo Eduardo Galareto Pablo Blanco Mariana Juri Flavio Fama Carolina Lozada La que siempre equilibra para el lado de los que más tienen Daniel Cronenberg Rodolfo Suárez Estela Maris Olala Gabriela Valenzuela Eduardo Vichy Víctor Zimmerman Maximiliano Abad Siguen los senadores traidores al pueblo Por la libertad avanza Estos ya son entregados directamente Bartolomé Abdala Ivana Arrascaeta Ezequiel Atauche Vilma Bedia Bruno Olivera Juan Carlos Pagotto Francisco Paoltroni Y por Unión Federal Carlos Espíndola Edgardo Cuéder Cuéder El de los puestitos Alejandra Vigo Y de los Sí De los distintos puestitos Por el bloque Por la justicia social Beatriz Ávila Carlos Acer Sonia Decut La verdad que Si votan esto por la justicia social Que acaba con los derechos laborales Y previsionales Y permite destruir el sistema previsional No son mucho del bloque por la justicia social Por Cambio Federal Andrea Cristina Juan Carlos Romero Edith Terensi Por Comunidad Neuquén La que se nos va A París Lucila Crexel Por Juntos Somos Río Negro Mónica Silva Y Este Haciendo una gran finta De dar Cuórum para que esto salga Martín Lustó Esa fue la lista De traidores Y traidoras A nuestro pueblo Ahora es memoria Verdad y justicia A no olvidarlos Y vamos a pasar Algunos de los testimonios De ayer en la plaza Sí Por favor Preséntese Y díganme ¿Cuál es su motivación aquí? Sí Soy Pepe Batella Mi motivación es Tratar de que Digamos Una población Mucho más grande Se vaya enterando De que estamos en contra De la ley de bases Esta Que Es un estatuto Como Del coloniaje Digamos Es la La Digamos Sector por sector Termina todo En un modelo agroexportador Que nos va a destruir Todo el mercado interno El trabajo nacional Y que además Nos quita la dignidad O sea Nunca imaginé Que tuviéramos La posibilidad De tener un presidente Como este Y eso hace Que reflexionemos Sobre cómo Estamos procesando Nuestra vida Cotidiana Social y política En la Argentina Así que Espero que esto Vaya Generando conciencia Como para echarlo Lo antes posible Este muchacho No quiero que termine La gobernación Mi ley Muchas gracias Bueno Esa fue una Opinión De nuestro compañero Pepe Esbatella Pepe Esbatella Que realmente Bueno Relevante Porque es una persona De muchos fundamentos Seguimos con Otra Otra opinión Bueno Mi nombre es Joel Soy abogado Creo que La ley base Es muy danina Como todo este gobierno Termina Haciendo Una Réplica De lo que quieren Hacer en el país Están avasallando Derechos Ya conquistados Por los trabajadores Contra los jubilados Por la ley previsional El RIGI Es una venta Directamente De los recursos naturales El cual no le deja Absolutamente nada A la Argentina Creo también Muy importante Que lo que ellos Pretenden Es la digregación De nuestro país Y creo que el pueblo Tiene Estados Unidos En la calle Hoy más que nunca Enfrentando los Embistes De este gobierno Y Hay que moverle El avispelo Para que una vez Por toda caiga Este gobierno Y vuelva Un gobierno Que interprete La necesidad del pueblo Y que No se haga grande Como fue Néstor y Cristina Y fue Perón Muchas gracias El avispelo El avispelo El avispelo El avispelo El avispelo La necesidad del pueblo El avispelo El avispelo El avispelo de luchas, de muertos que tenemos por haber conseguido los derechos de los que hoy gozamos y pareciera que es algo de la naturaleza divina todos los derechos que hemos conquistado aguinaldo, vacaciones, paga licencia por maternidad, todo eso todo eso está en juego hoy Muchas gracias ¡Huelga general! 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 abogado laboralista, defiendo laburantes, es lo que me apasiona es para lo que estudié y es en lo que siento que puedo poner en práctica todo aquello en lo que creo, y estoy acá para que no salga esta ley que entre otras cosas va a destruir los derechos laborales por odio el peronismo lo están haciendo para derribar todas nuestras conquistas pero también para someter más todavía al pueblo por eso estoy acá vamos a ver que pasa, ahora está en manos de los lamentablemente está en manos de los radicales que son los que desempatan, no tienen nada que ver con el origen revolucionario que tuvo en su momento su partido, hoy en día se aliaron con lo más conservador y retrógrado del país muchas gracias y seguimos en Rebeldes por Malvinas y bueno, a no perder ningún tipo de esperanza a razonar las cuestiones a juntarse a charlar, a buscar la mejor forma de defender nuestros derechos a despertar a la clase política que está representando a las mayorías populares y decirle que se ponga realmente las pilas para buscar la mejor forma de este, si es posible librarnos de este yugo lo antes posible, no hay que pensar y juntarse en la acción resistir y luchar no saben cuántas veces hemos tenido que pasar por esta pero vamos a vencer y justamente para la esperanza vamos a poner un tema que habla de la lucha y en vez de decir dragón hay que decir león y se van a dar cuenta de qué se trata de qué se trata hubo hombres que se hicieron a la vida como como quien en un chinchorro se hace al mar en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad con sus sueños fabricaron flotadores salvavidas remos las velas y un timón pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción martillando con su propia sangre esperan terminar antes que despierte el dragón si queremos ayudar a construir la paz un ladrillo hay que llevar una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir la colina hay que subir nada es sencillo aquí y ante todo y ante todo está el dragón con su fuego intentará parar la construcción pero habrá pero habrá una solución una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir la colina hay que subir nada nada es sencillo aquí y ante todo está el dragón con su fuego intentará parar la construcción pero habrá pero habrá una solución una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir una flor un corazón una porción de sol y estas ganas de vivir y compatriotas este hace poco escuché que Milley había dicho que disfrutar de un Lamborghini se da sobre todo porque hay millones que no lo tienen y es más si son pobres mejor nosotros le contestamos a este engendro que sabemos bien cómo se perfila esta sociedad del siglo XXI sabemos bien las consecuencias de la automatización también sabemos las consecuencias de la globalización material es decir sabemos que hacen falta menos trabajo que ellos quieren acaparar toda la riqueza que en vez de distribuir el trabajo entre todos o buscar un ingreso universal para todas por la razón de ser seres humanos ellos quieren acoparar la riqueza y sabemos lo que quieren hacer y lo que están haciendo y que la globalización material es que se concentre la producción y los capitales en determinadas manos y también lo sabemos pero esto a nivel mundial pero también conocemos cómo se está perfilando esta nueva sociedad parte de una realidad material y parte de una realidad virtual nosotros todas esas dimensiones la queremos con la misma humanidad que tenemos o sea con este sentir de ser humanos y todo lo que lo que pesa eso y con los mismos derechos humanos que nos corresponden así que no se la pasen ni se hagan los vivos por el trabajo total a mí que me importa el trabajo si están las máquinas bueno ese fruto de la ciencia van a ser para todos porque los vamos a pasar por arriba por ser explotadores y por ser represores porque de este lado siempre están los patriotas y del otro lado los traidores los traidores